¡Hey, hey, hey! ¿Vas a hablar, perra? Pensé que te ibas a entrar. Nena, yo no necesito presentación. Soy Cloverbeast y ando aquí con una fan. Como saben, ella ganó el reto de hacer una review conmigo. Ya puedes presentarte, mi amor. Me siento afortunada, afortunada. Como si yo no te conociera. Mira, te conozco. Como si yo fuera la super estrella drag española. ¡Nena! Es imposible no pensar así, nena. Es imposible no pensar así. ¿Qué estamos haciendo aquí? A ver, cuéntame, ¿qué onda? ¿Qué onda? Pues que la gente estaba como... ¡Ay, pero volvieron a hacer sus revisiones! No sé qué, no sé cuánto. Y nosotras como... ¡Ya! ¡Qué básico! No, finalmente dijimos... Ahora que vamos a estar tanto tiempo separadas. Porque se acabó el Dime Tour. Cada uno anda con su tour. Yo creo que Visa me mandó un mensaje. Me dijo, oye, yo te extraño mucho. O sea, ya no puedo imaginar la vida sin ti. ¡Seg no one! Tenemos que hacer algo. O sea... Y dije, bueno, vale. Vamos a hacer las revisiones. Que es lo más lejos que te puedo tener. Pero para que tú estés tranquila. Así que vamos a hacer las revisiones del Drag Race México temporada 2. Sí, desde donde estemos. Ahorita yo estoy en Brooklyn, nena. Estoy en Brooklyn, Nueva York. Yo soy de Brooklyn. ¡Nena! Yo estoy de Brooklyn, nena. Conmigo, Ana. Nena, tú. Ella es europea. Ella es de Brooklyn. Depende de lo que le convenga. Claro, nena. Depende de lo que monetice. Claro, claro. Esto también. Estoy muy emocionada de hacer la revisión porque para empezar, o sea, nosotras pasamos por un proceso muy similar a los recuerdos de Vietnam. Pero esto sí que va a ser una revisión un poco más neutral, objetiva y con Ossicuo. ¿Sí o no? A ver, Ossicuo es seguro porque a nosotros venimos a divertirnos. La que se vaya a atacar, que sepa que todo esto siempre es desde el amor. Y yo en mi caso particular diré que es desde el amor y desde el punto de vista que seguramente no lo haría mejor que tú. Nada más estoy aquí osiqueando con vista que me pega todo lo malo. Desde la comodidad de mi sala estoy hablando. Así tal cual. Así mismo. Pues empecemos con la primera. En este podcast, este live, este todo. Me encanta. O sea, me siento como Adela Micha ahorita. Así. En comentarios dejen qué nombre tiene que tener este concepto porque vamos a seguir con el Dime Reviews. Yo creo que no. Falta ahí otro. Ya, ya nos hartamos del Dime. Entonces, aceptamos sugerencias en comentarios. Falta un algo. Un algo. Falta un share. Que lo pongan ahí. Y que se suscriban a los canales que, por cierto, el video va a estar en los dos lados. Tanto en el canal de Clover como en mi canal. Así es que esta primera parte va a estar en el canal de Clover. Y terminando, se van para mi canal a ver la segunda parte. Exactamente. Pues venga, suéltamela. Suéltame. Vamos a empezar con, vamos a comentar así, a rangos, rasgos, ¿qué te ha parecido el nuevo taller de Drag Race México? A ver. Es como un avance, es un punch. Me gusta porque le cambiaron la entrada. O sea, detalles que mucha gente no nota, pero yo sí que lo noté. O sea, me gustó el cambio de la entrada. Los colores ya se mimetizan mucho más. Bien, o sea, es un taller, a final de cuentas. Es el chamba cuarto, como dijo la Nina. Así es. Entonces, vamos a ver estas entradas porque la primera en entrar, yo ni la conozco. Porque yo ni la conozco tú tampoco. O sea, ella es Abba Pocket. ¿Quién es esa? Ya. Yo la conocí. Yo la conocí, con lo cual ahora soy más famosa todavía. Porque tantas más Drag Race Girls que conozcas, otras las desconocen. Otras, yo ni me acuerdo de decir. Pero ella, sí, ella me encantó su personalidad. Pero, ¿sabes? Yo no sabía que era rockera. O sea, cuando entró así dije, ¿qué? Bestias, ¿qué? A ver, así que tú digas rockera, rockera, rockera. Rockera. Sí, nena. Rockera de guau, ACDC, ACDC. A ver, así que tú digas. O sea, meotatúo en el pecho. No, que digas Rammstein, rockera, el tri. O sea, nada de eso. Nada de eso. Pero sí que su drag viene de eso. O sea, del rock le gustan mucho los punch, lo esto, sensualona, sabrosota. Y como que tiene un rock muy, no pesado, pero un rock muy Belinda. Un Lolita. La, 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 Lolita. Entonces, yo sí la conozco. Yo sí conozco a Bapoca. Entonces, ¿qué te pareció a ti? A mí me gustó. Me gustó también su frase de entrada. Amenaza de huracán, tamaño de bolsillo. El huracán rojo de Tampico llegó a Drag Race. Pero, ¿sabes por qué? Muy fuerte. Sí, lo explicó, ¿no? Los tornados. Los huracanes. Es que los huracanes son muy famosos en Tampico, claro. Entonces, yo dije. Es que ella en dos frases dijo, ya. Me conoces, ya me has guardado en la enciclopedia Drag. Me gusta. Me gusta ese tipo de frases. Me gustó a mí también. Con el megáfono también. Romanos el show. Ella dijo, yo soy la pinchadora. No tengo la pinchadora, la voz de pinchadora, pero me voy a traer megáfono. Ni la personalidad. Voy a bajar las zordas a todas. Ni la personalidad. Así que tú digas, guau, guau, guau. Guau, guau. La segunda. Electra Vandergill, hermana. Electra Vandergill. A ver. Bueno, dice. Espero que hayan traído palabras porque voy a ser la tormenta en su deseo. Paraguas. Paraguas. Paraguas, dije, ¿no? Paraguas. Dijiste palabras. A veces una es disléxica. O sea, no me puede perdonar ni un error. Llevamos cinco minutos. Y vamos empezando. Y vamos empezando. A ver. Yo con Electra, evidentemente ya la conocemos. Estuvimos en las opciones de las cuatro. Nena, tú conoces a todas. Es que, nena. Yo sé lo que les huele el sope. ¿Sabes? O sea, yo así. Hasta algunas lo saben y no se acercaron tanto. Fíjate, fíjate. Haz de cuenta. Pero lo que tengo con Electra es que aquí entro vendiendo la imagen rubia, guapa, chica de pasarelas. Y cuando estaba en la Mastraga, ella, pues, era gótica. Era gótica. Ella te daba el concepto. Entonces no entendí. Pero siento que se está adaptando a la franquicia. Que la franquicia muchas veces te pide ese tipo de cosas para llegar más lejos. O sea, a ver, más alta, efectivamente, pero siento que eso es una nueva Electra para mí y me gusta. Eso sí, totalmente. O sea, yo también la conocía de la Mastraga, pero dije, esa no es la Electra que yo vi. Para nada, para nada, para nada. Entonces tengo mucha intriga de ver cuál va a ser su estética. La veo como que va a tirar por lo muñequita. Un poco high fashion, un poco de inches, inches, que es lo que les jode. Y el rostro, no, tres gotitas de make-up. ¿Y qué? Pues ya. Stop relying on that body. On that body. A ver. Yes. La que sigue. Nina de la Fuente. La que sigue. Amor. Aquí es el laughter. Esa es su frase de entrada. Nina, tú andas bien conmudida. Ella llegó como la tía borracha al bautizo. O sea, qué energía es esa con la que llega Nina de la Fuente. Oye, y tú la conociste. ¿Te acuerdas de Nina? Que la conocimos cuando estábamos en el tour. Lo que no sé si es que ella recuerda que me conoció a mí. ¿Qué? Nosotros nos conocimos. Sí. Tenemos fotos. Y yo debo decir que yo siempre he sido muy ninista de la Fuente. Así que estoy rooting por ella. Me cae genial. La adoro. Y este look, ¿qué onda? Así pavoroso. Muy de señora ricachona. O sea, a mí me gusta. Porque se ve de buena calidad. Es una entrada triunfal para ella, siento yo. Y me da gusto que esté. Porque es mi amiga, es mi tía. Bueno, o sea, qué bueno que está. Qué bueno. Qué bueno. Digo sí. A ver, la que sigue, ¿cuál es? La que sigue, la que sigue es Horacio Potasio. Horacio Potasio. Hija de Galavaro. Nena, hija de Galavaro. ¿Quién te crees, Horacio Potasio, para restregarnos ese culo así? ¿Quién te crees, Horacio Potasio? Tell me more. Tell me more. ¿Estuvo? Ok. Ok. Pero no sé. Se ve como que va a ser la carne, la pasión, el fuego de la temporada. Se entró muy cachona. House of Battle, baby. House of Battle. Sí, totalmente. Huevo arriba. El huevo arriba. ¿Qué te pareció este outfit? Me gustó porque viene mostrando toda su zuleta. Se ve cómoda, pelo cortito, maquillaje relax. Se ve guapa. O sea, ese culo si lo tienes hay que presumirlo. Y creo que lo presumió muy bien. Eso sí. No como otras que lo traen bien fofo y les encanta mostrarlo. A ver, está mal. No voy a estar hablando de ti, Drakenal. Las encuestas dicen que no. Y lleno de pelo. No, 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 no. A ver. Otra. A mí me gustó. A mí me gustó un momento vinilo, un momento leather. Sí. Y creo que sí. O sea, para look de entrada, ok. Siempre estoy un poco reacia a que la gente entre en tanga. Pero como tú dices, si ella lo puede vender y lo trae como un concepto y se ajusta completamente al look con todo el maquillaje en materiales. What? Bitch, está dando presencia. Totalmente. Totalmente. A ver. A ver. ¿Quién sigue? Suculentas. A ver. Suculenta. ¿Y sí? ¿Y sí? ¿Y sí suculenta? Dice chuculenta. Ay, nena. Cuando dijo eso dije, en qué momento cambié y puse Drag Race España. ¿Cómo se? ¿Qué es esa frase de entrada? Yo dije, no. A ver, no le voy a juzgar nada porque cada quien hace con su drag lo que quiera. Pero la frase de... Yo sí tengo elástico bien suelto. Así que tú digas, mamá, mamá, salgo en la tele. Prende el botón de la tele. Y lo primero que es su hijo diciendo, te la voy a chupar. Ostras, nena, pues no lo sé. Está raro, nena. No lo sé. Está raro. Está raro. No me convenció. O sea, es que va entrando. Yo le hablo muy bien a Suculenta, somos muy buenas amigas. Pero es su personalidad. Tú ya lo hubieras dicho, no te pongas eso. A ver, es que yo dije, no, aquí cada quien que se equivoque. Un tigre eres tú. Cada quien que se equivoque. Así como cuando yo te vi que no te dieron el premio al reto. O sea, que te vi con ese vestuario y dije, déjala que se equivoque. Déjala que se equivoque. Yo vi a Pinchadora, le presté mis zapatos a la Pinchadora en ese reto para que bailara la nena. Y yo dije, nena. Tiene que aprender la clave. Nena. Eso es verdad. O sea, el sabotaje ajeno. Hay veces que está justificado, nena. Pero una misma temporada. Yo hablaré de sabotajes ajenos que yo hice en mi temporada. Ah, no, claro. Para quienes crean, porque hay. Pero más adelante. Pero este look que, o sea, entiendo. Mira, fíjate que The Couture fue la quien se lo hizo. Y The Couture es alguien conocida por hacer vestuarios buenos. O sea, así bien cosidos. No sé qué pasó con este. No sé qué pasó con este, ¿sabes? El dedo como raro, no sé, el forro de la bota, nena, estaba raro. Sí, la elección de materiales. Ay, no sé. Faltó algo, algo. Una silueta, una elevación. Creo que era un concepto que se quedó como a medias, pero que si volviese como unas temporadas con este tema de Redemption, podría ser algo bestial. Es este look. Es este look definitivo. A ver. Sí. Seguimos con... Ella es María. María... María Bonita. Es de Monterrey. Ahora que estuvimos de Monterrey no la vimos. No la vimos, pero ella está allá. María está escondida grabando Mercy Mexico vs the World. Ella estaba grabando sus cosas, nena. Es ella, ¿verdad? Sí, es María Bonita. Qué onda, María Bonita, que trajo con este reveal. A mí me gustó, me gustó su reveal. Me gustó su frase. Sí, ya saben cómo estoy, para que me invitan. Y de repente, ¡fum! Pero el reveal, ¿qué? Estuvo raro, porque se supone que cuando haces un reveal es porque debajo traes algo mucho mejor. No sé si es algo mucho mejor lo que trae debajo, porque la arrastraron bien feo con ese vestuario que traía. Entonces, siento que está muy sencillo, ¿sabes? O sea, el calzontito... Y mira que el cuello para arriba está guapa. O sea, el look, el pelo... La zapatilla. Genial. En punta. Ella camina, padre Trine, la empeña así, bien torcito, pero siento que el look con la tanguita ahí puesta no me daba mucho. Es que para mí ese tipo de materiales son muy complicados. Yo rara vez uso ese tipo de nude illusion, porque no suele quedar nude, no suele parecer que está en tu piel, y te hace más pálida. No, no sé, este look. Cuando iba tapada dije, me vende el color tal, tal, pero se lo quito y yo. María Bonita se quedó en María, entonces, bueno... María Bonita de nacimiento. Miento. De nacimiento. Una crece y, bueno, se queda lo que quedó. Pero me cae bien, me cae bien, la verdad. Sí, a mí también me cae muy bien. A ver. Seguimos con... Genari Blum. Hermana, desde los altos de Jalisco. Mira, yo no sé qué significa esto. Ella entra y dice, hello, please, no que no. A ver, ¿aquí? Hello, people. Hello, people. Aquí se habla en español. A ver, no. Como dijo Ava, aquí gringaderas sí. Aquí sí. Estamos en una franquicia donde sí, la gringadera sí, la... Y cuando dijo lo de people, esto con tu vestuario, de Cintia, no sé cómo se le dice en España, pero en México, Cintia. Sí, 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 sí. También, bueno, pues de Rugrats. Nena, grité. O sea, grité. Yo grité, a mí los Rugrats me encantan como estética. O sea, este look, sin duda, de mis favoritos. Así que este look va a ser mi nena, nena. Nena. Yo te amigo de nena. Este es mi look favorito, de hecho. De todas. Nena. De todas. Nena. Sí. Me gustan las texturas, el material que ha utilizado, la peluca. Se ve producida, se ve concepto. Nos habla de quién es ella. Punch. Fabuloso. Me encantó. Fabuloso. O sea, sí, amé todo. Damn. Tenemos Ignus Ars. Ignus Ars, desde Aguascalientes. A ver, la elección de tela secaen. ¿Y si Ignus? ¿Y si Ignus? Ignus. No, esta es Unique. Este es Ignus. Ignus Ars. Ignus Ars. El concepto estaba padre, pero... Y se quedó en un padre. No son trenzas, son chorizos, dice. Yo ni veo las trenzas ni los chorizos. El concepto estaba padre. Sí, estaba padre. Pero no sé si de cerca estaría tan padre. Ya. Y ya con una lupa así, menos padre. Entonces, con tus espejos. Igual desde aquí de España lo veo y digo, está súper padre. A ver. Agarro el avión hasta allí y digo, uis, nena, no lo sé. Llegas a la ciudad de México y dices, ay, ay. Ay, nena, vuelo de vuelta. Sí, no sé. Creo que había que repensarlo un poco más. No es mi favorito definitivamente, pero también siento que... Pero te dice algo, ¿eh? En su cabeza es lo que quiere proyectar, porque así es su personalidad y su estética. Creo que está bien. Solo hay que darle una vuelta, ¿sabes? La vuelta, la vuelta a la que se dio cuando se tropezó al entrar al taller. A ver, icónico. A ver. Digan lo que quieran. Digan lo que quieran. Digan lo que quieran. Digan lo que quieran. Después tenemos a unique. ¿Es unique? Uniqueness, sí. Unique. ¿Es unique? Sí, sí. Pero unique. La unique experience te va a dar, dice. ¿Cómo ves? A ver, tenemos la girlfriend experience y ahora es la unique experience. La lala re-experience también. La lala re-experience. No sé yo cuáles de esas experiencias quiero vivir. En concreto esta ahora mismo, no. Porque no sé qué está pasando, o sea. Como un moped. Es que ella es muy chica campo, ¿sabes? Ella es camping. Ella es campo. Claro, es campo. Ok. Entonces, tú ves esto y dices, estrella extravaganza se lo pondría. ¿Sí o no? Eh, totalmente. Es que valen esa línea, nina. Valen esa línea, ¿sabes? O sea, así que yo la conozco a unique y me cae muy bien. Entonces, su propuesta, su concepto es como así que tú digas, ah, no me lo esperaba, ¿sabes? No sé si para bien o para mal, pero no me lo esperaba. Puede salir de Adele y luego sale de Sam Smith. Da igual. Da igual. Ah, ese es su rollo. Así es ella. A mí me gusta, ¿eh? Tengo que decir lo que a mí me gusta. Puede ser que yo tenga un amor-odio con los mullets. Puede ser, nena. Que es lo que me saque del look. Puede ser. O que no te caiga estrella extravaganza. A lo mejor no sé eso. A lo mejor es eso. Es que el otro día yo a un mullet. Que es un color otro. No. No sé. No sé. Tengo que seguir viendo. Tengo que seguir viendo. Vamos, vamos. Y después tenemos Garzón. ¿Qué pasa con Garzón? La conocimos en Ciudad de México. ¿Te acuerdas de ella? Yo conocía a Garzón. Estaba con Nina de la Fuente el día que fuimos allá. ¿No te acuerdas de ella? Ah, no me saludó. Ay, nena. Es que la verdad andabas bien pesadita ese día. O sea, ni yo te quería saludar. Ni yo te quería saludar, Nina. La verdad. Sí, que estaba en el sofá. Sí. ¿Era rubia? La rubia así. Ay, se veía espectacular. Guapísima. Así que hablé con ella. Sí, era ella. Espectacular. Así. Vale, pues traía un rollo muy distinto ese día. Claro. Yo debo decir que aquí me ha encantado. Es de las que más me está gustando. Es que, ¿cómo te digo? Es que como Electra, ¿sabes? O sea, como yo. Que una se adapta a donde esté. ¿Sabes? O sea, y ese día iba de guapísima. Y otros día voy de oscura. Y otros día... A ver, ¿me pides que haga de española? ¿Me pongo de española, Ana? ¿Hablo español de España? No sé si bien. Yo no voy a comentar. No, no, no. No voy a comentar porque... Porque ya te arrastras tú sola. Entonces ya... Ah, pero está raro. Está raro. Sí. Quedan muchos capítulos para seguir arrastrándote. Entonces... Pero este look de garzón... Bien, de garzón es todo. Que no te gusta. A mí me encanta. De esto que entró... Ah. Lo veo ser súper bien cosido. Deberían estar corriendo que empiecen los gritos. Me gusta. Pero va a seguir siendo spooky queen toda la season. Porque yo cuando la vi era Candy Flower. Ok, si entro en ese rollo... Work. Me gusta. Me gusta, ¿no? Esta estética así como polished. Pero a la vez darks. Sí. Work. Me gusta. Pelucas bien peinadas. Ella siempre cuida mucho eso. Nunca la he visto Dark Show. Imagínate que diera unos shows así súper dramáticos. Que ella se quede sin peluca. Diga, avísame, prestas una. Tú le enseñas la tuya. Y dice, jamás. Jamás. Este gato con liendres no me lo pongo. No me lo pongo. Así que diga. ¿Sabes? Está raro. Pero vamos a ver qué nos depara. Tengo muchas esperanzas en la Garzón. A ver qué tal. Sí, yo también. De mis favoritas. A ver. De nuestra querida Luna Lanzman. Luna Lanzman. Ah, pues abre, por favor. Pues no sé, Garzón. ¿Qué pasó? No lo sé. Es que... Nuestra querida Luna Lanzman la conocí. Yo la conocí en Ciudad de México. Sí. Y nos regaló pelucas. Sí. A Bisa le regaló la última que le quedaba en la bolsa. Que fue la que le costó la mitad de la mitad de la mitad. Pero me regaló una muy bonita. Con liendre. La que traía liendre. Me la regaló a mí. Con liendre. Traía liendre a ti. Eso. A la liendre. Pero estaba muy bonita. Ella es bastante completa, ¿no? O sea, sus looks, sus pelucas, todo. Y tiene personalidad. Que cae bien. Sí. Cae súper bien. Sí. Como así, como todo esto. Fabuloso. ¿Y el look? El look... A ver, es que es rosa unicornio. Rosa unicornio. Le faltaron los patines de Kelly Roller. A ver, es que... A ver. Kelly desea tener un body así, ¿sabes? O sea, Kelly... Los de Kelly ya están bien vistos, bien gastados, ¿sabes? Están gastados, huelen malolientes. A ver, pero se ve guapa. Luna se ve muy guapa. O sea, me gusta. La última vez que la vimos, no es que no se viera guapa, pero aquí se ve más guapa. Entonces... Sí. Sí, la verdad que sí. Me encanta el momento en el que Luna le dijo a Garzón, parece que vienes de luto. Y Garzón fue como súper rápida y le dijo, es que llegue temprano a su funeral. Y yo, ¿qué? Así. Ya me gusta. Me gusta. Puntos para Garzón. Sí, muchos, desde luego. Y después tenemos la torrita más bonita, que es Lexafox. Lexafox, hermana. Que ya la conoces. O sea, ya. Ya la conozco y a mí me encantaba Lexafox. Me encantaba. Ya. Fíjate que... Qué onda. El vestuario como entró me recordaba mucho a Morocha. No sé si allá en España están viendo la Casa de los Dibujos, así se llama. Pues Morocha, 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 Morocha es una zorrita que está interpretada con un vestuario muy similar al que trae ella. Y el branding de Lexafox es ser una zorra. Entonces entiendo, aunque no me gusta tanto la construcción del vestuario, ¿sabes? O sea... Ya, sí. O sea, pienso que sí, para una fiesta drag temática, pues eso que te haces en una semana, tal. Pero para entrar a Drag Race, entiendo que quería hacer su marca personal, su branding de Fox, ok. Pero sí que falta elevarlo un poco. No sé si se lo habrá hecho ella, pero... O su prima de cinco años, su prima de cinco años en el jardín de niños. O su taller clandestino que hay debajo de tu casa, no lo sé, no lo sé. A lo mejor fue María Edilia. María Edilia, si fuiste tú, o sea, ya. Dilo. Ya. Para. Pide la baja. Para. Para. No puede ser, no puede ser. Porque esto es tu nombre al final. A ver. Sí, no mi favorito. Pero sí, se lo es flojo. No mi favorito. No, no. Y por último... Tenemos... Dicen, no entran más, no entran más, no entran más. Pero entró ella. Eva habló. Y yo dije, ¿quién es ella? Y cuando la escuché hablar, hola. Ay, nena. Es que Misa y yo tenemos como nuestra cosa con la voz de Eva. Y dale, imítala, imítala. Oh, seres de luz. Dice, dice... ¿Cómo estás? Que lo que te choca, te choca. Ay, y aquí la que te choca es Pacheca. Y yo... Ok. Me da igual lo que quieres ya. Es que me da igual. Es que se nos presentó. No sé. A mí se me presentó y él, te ves hermosa. Yo te juro que me está haciendo un conjuro. Se parecía maléfica. Así con el dedal. Y yo, sí, 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 soy perfecta, soy perfecta. O sea, nena. Ay, claro, la conocimos en la Ciudad de México. Es que ese día conocimos a tres del cast, ¿eh? O sea, Garzón, Nina de la Fuente y Eva, que a las tres yo ya las conocía. Y a Luna. Y a Luna, qué fuerte. Varias, varias. Y a Abba. Varias, varias. Uf, pues ahí Eva, o sea, espectacular entra. Es la única que hace reveal. Presencia. Hace reveal, nena. Me gustó eso. Saca su cuerpo, que es un branding. O sea. Ella trajo presencia, hinches, espectacularidad. La manzana. El look. La manzana. Inches, ya lo he dicho. Reveal, más hinches. O sea, todo, lo trajo todo. Cuerpo, cadera. Cuerpo, cadera, silicón. Pero lo supo gustar. Sí, me gusta mucho. Me encantó. Sí, sí me gustó. Pues estas son todas. ¿Quién fue tu look favorito o tu entrada que más te sorprendió? Vale. Yo, favorito, no estoy diciendo que sea el mejor, pero el que a mí más me llega por mi estética. Yo, January Bloom. El de las Rugrats. Es un look que me lo pondría yo para entrar. Cien por cien. A ver, yo no me lo pondría para entrar porque no me quedaría porque yo tengo la espalda. A ver, la verdad que no. O sea, nena, no. Me vería bien rara. Yo soy realista. Pero es mi vestuario favorito. Ahora dice, yo soy realista y me pondría el de María Bonita. El de Horacio Potasio. Me pondría el de Horacio. Sí. No se me va a averiguar. Nena, tú te pones elanina y los heros con un cinturón. Oye, sí, 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 creo que sí. Pero sí, el de January fue el que más me gustó. La peluca, el concepto. Es que también es nueva. No tenemos una expectativa sobre ella, ¿sabes? Entonces, eso también puede pasar mucho, que luego hay algunas que ya están muy conocidas y que ya la estás esperando por lo que saben hacer, se supone. Entonces, como January no tiene background, o sea, pues ya te vas dando cuenta de que todo te sorprende. Y si lo hace bien, pues más. Entonces, yo se lo compro. Me gusta mucho. Pues estas fueron todas. Estas fueron todas. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Que ahora ya van al taller. Se ven out of drag. Ajá. Y se comen tan cansas. A ver, estaban, estaba raro el taller, porque de la nada estás así sentada y dices... Oye, ¿y tú, guaciente? Oye, este, a ver, ¿tú follaste con este? Sí. Es raro. Es raro, ¿no? Como buenos días, que desayunaste esta mañana, que está raro. Pero bueno, que si alguien se desayunó, alguien, ¿no? Aquí comentan que Ava tuvo un romance, una relación con una de las participantes llamada Eva Blond. Eva Blond, claro. Con Eva Blond. Y después, January Blond, Electra, Lolita Banana. ¿Puedes explicarnos toda esta historia tuya, por favor? Lo que sí te voy a decir es que, a ver, yo antes era lesbiana, ¿sabes? O sea, antes... Ah, ya entendí todo, ya. Ay, claro. Es que antes era lesbiana y pues, pues, una comete errores, ¿sabes? Una comete errores. El primero, ser lesbiana y ser tú. O sea, eso es un gran error. Pasa nada. No, creo que esto de la historia Konami es un tema que tenemos que abordar amplio, porque la gente quiere el chisme. Abordar o monetizar, porque yo te conozco, yo te conozco, tú vas por el dinero. Y Pocket, Pocket viene de algún sitio, o sea, las peseteras, peseteras. A ver... Están sacando hasta el último céntimo de esta relación. A ver, claro, nena. Así como tú le estás sacando el último céntimo a este dime tú, ¿sabes? O sea, es como... No, o sea, nena. Yo no quisiera poner dime reviews, pero yo os digo. Claro, claro. Pero sí, o sea, esto se los contaré más adelante. Ahorita... Porque es que se vienen sorpresas, nena. Se vienen sorpresas. Entonces, yo ya... Cosas que no sabemos de Ava, negativas. Yo así callada. Así callada. Pero otra cosa que también pasó ahí, nena. Es que estaban así de la nada. Estaban así de la nada y luego dicen, oye... Ay, qué calor. Oye, tú quieres transicionar, ¿no? O sea, nena... Sí. Qué pedo. Sí, estas conversaciones están random, como la tuya con Pitita de... Sí, no sé qué, mi papá murió y Pitita... Oh, wow. Oh, wow. Oh, wow. Sí, o sea, esos momentos que se crean cuando todavía no hay confianza. Claro, nena. Yo, por ejemplo, sí que tuve un momento así en Drag Race que no se mitió. Ya. Que fue que cierta compañera quiso abandonar. Sí. Y yo en ese momento fui la que le dije como, oye, tú vales, mira todo lo que aportas en este programa. Tienes que seguir adelante. Claro. No sé si diga el nombre, diga el nombre de esta compañera. A ver, no sé si te quieras robar el show, ¿sabes? O sea... Me encantó. Y le dije, nena, tienes que seguir robándote el show, entonces no te vayas, tía. Pero sí, ahí había más confianza, pero estas conversaciones así como, hola, no te conozco de nada, quieres transicionar, ¿qué van a decir? Y pues, oh, guau. O sea, en este momento empatito con Pitita muchísimo. Está claro. Y es que más que nada es gente con la que no empatizaba yo al menos nada. O sea, con Pitita yo no empatizaba nada. Y me la ponen a ella. No me digas. Y me la ponen a ella en un tercer capítulo a preguntarme que mi padre ha muerto. O sea, es como, nena, ¿de qué vas? Quería desgreñarla a ella y a la producción en este momento. Era como, ¿por qué me hacen esto? Pero dije, este es mi momento, nena. O sea, tengo que hablar de esto. O sea, no puedo quedarme. Entonces, Yenari creo que hizo lo propio, ¿sabes? O sea, me da gusto que se tocara el tema. Me da gusto que lo hablara. Y espero de todo corazón que en este momento, o sea, ahorita, ahorita que ya pasaron meses, ella se encuentre, si transicionando o no, que se encuentre feliz con quien es y que se exprese como se quiere expresar, ¿sabes? O sea, si en ese momento no se encontraba, espero que ahora sí. Adelante, Yenari. Adelante. Yo estaba esperando, tenía muchas expectativas en cuál iba a ser la diversidad de este cast en una segunda temporada. Se cayó. Porque, ¿qué? Se cayó mi celular. Es que se compra un iPhone 15, nena, tú tendrías que estar con un Nokia. O sea, podemos aceptar ya la brecha de la edad, no sé. O sea, bueno, que para mí estaba como muy pendiente de cuál era el tipo de diversidad que iba a haber en Drag Race México en esta nueva temporada. Porque dije, a ver, una segunda temporada, hay muchas franquicias que ya están tomando otro tipo de decisiones, mucho más bold. México no se puede quedar atrás. Así que cuando vi este caso de Yenari dije, bueno, bueno, ya salgo. Esperemos que salgan más cositas en cuestiones de identidad de género, porque al final es lo que nos representa en nuestra community. Así es, me da gusto. Así que si queremos representar el drag, tiene que ser al 100% con lo que sucede fuera. Me da gusto. Así que ustedes, a ver, la gente que está aquí, que nos está escuchando también, que poste los momentos, qué les parecieron dentro del World Room, lo que pasó, qué es lo que quieren saber. Porque esta media hora que ya llevamos hablando de el gran Drag Race, la vamos a pausar para pasar al video en mi canal. En mi canal vamos a hablar de los looks. Vamos a hablar de la pasarela. De la pasarela, del reto, de la nueva conductora. Vamos a hablar de todo eso, de lip-sync, todo, hermana. Y vamos a dar datos que ustedes no conocen. No se olviden de suscribirse al canal, seguirnos a Visa y a mí en redes sociales, Instagram, Twitter, TikTok, en caso de Visa, OnlyFans también. Y déjennos por comentarios, ideas que habéis visto de esta primera parte, de esta primera sección, cuáles son vuestras favoritas, vuestros sesgos y qué nombre le ponéis a estas revisiones, por favor. A ver, claro. Nos vemos en el próximo videíto. En mi canal. Ya está, ya está subido. O sea, pida, clink, besa a darle. Ya está subido, ya está subido, ya está subido.